Bueno, aquí estamos haciendo una cosecha de compost, en este caso fue la materia fecal de nuestra perrita Alma, que está colaborando. Acá se pueden observar las lombrices, perdón por la sombra, pero es lo mejor que pudimos hacer. El proceso es muy sencillo, embaldes de 20 litros como estos, con el fondo agujereado. Vamos a ver el fondo, aquí se pueden ver los agujeros en el fondo. Se pone piedrita abajo como cualquier maceta, leca por ejemplo, y arriba de eso se empieza a poner la materia fecal de nuestros animales envuelta en papel de diario. Una vez que se lleva al tope hay que etiquetar el tacho con la fecha que se cerró, no la que se empezó, o sea la fecha que se cerró. Y dos años después, aproximadamente, entre dos y tres años después, ya lo podemos cosechar y queda como está en este caso. Esto tiene más o menos un año y diez meses. Ahora me fijo bien en la fecha del tacho que la tiene y podemos ver acá que hay algunos que otros tronquitos que no se han podido degradar, pero la mayoría de la materia orgánica ya está lista para esta huerta de primavera. Así que bueno, nuestra perrita Alma también está colaborando en este proceso de regeneración del entorno. Muchas gracias.